Oscar Antonio Quiroz García, alcalde 2016-2019, por un Guadalupe incluyente, educado y renovado. Vamos a caminar juntos, que el camino ya está creado, es nuestro deseo progresar, y sabemos que si nos unimos, entre todos vamos a lograr, forjarnos un mejor destino. Oscar Quiroz, nuevo alcalde. Se entregan uniformes de educación física a estudiantes de la zona rural del municipio de Guadalupe. Guadalupe dice no a las drogas mediante un carnaval por las diferentes calles de la localidad. El municipio de Guadalupe te invita a que disfrutes de sus sitios turísticos. La Asociación Antioqueña de Cooperativas, COFECOP Antioquia, se permite dar cumplimiento mediante el Decreto 2880 de septiembre 7 del 2004, que reglamentó el artículo 8 de la ley 863 del 2003 y estableció las alternativas que tienen las cooperativas y demás entidades señaladas por dicho artículo para efectuar la inversión de los recursos provenientes de las aplicaciones de sus excedentes en programas de educación formal, con la entrega del siguiente material educativo a la institución educativa pública y o Secretaría de Educación que firma como recibido. Con una inversión de 260 millones de pesos en todas las sedes de la Cooperativa Reacción y mediante el proyecto de educación formal, la Cooperativa Reacción Limitada en la agencia Guadalupe hizo la entrega de uniformes de educación física a todos los estudiantes de las instituciones educativas y centros rurales, incluyendo el hogar juvenil. En total fueron 555 beneficiarios. Esta dotación fue entregada en la compañía del señor alcalde Óscar Antonio Quiroz García. Esperamos les den un buen uso. Les vamos a tratar de darle las tallas que ustedes necesitan. Ustedes cada uno ya nos pueden colaborar diciéndonos también qué tallas son ustedes cada uno. ¿Listo? ¿Ya? Camina. Espero que les den un buen uso, ¿sí? Venga, camina. Para que vengan a la exhibición con este, bien organizadito y bien usadito, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Tomás. ¿Ya? Ahí. Guadalupe es un municipio del norte antioqueño. Limita con Angostura, Anoría, Malfi, Gómez Plata y Carolina del Príncipe. Su cabecera municipal dista 112 kilómetros de Medellín. Tiene una extensión de 88 kilómetros cuadrados. Sus 6.281 habitantes se conocen como guadalupanos. Las principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura, destacándose el cultivo de caña y cacao. Para llegar a este municipio desde Medellín, se toma la ruta Bello-Copacabana-Girardota-Barbosa-Porcesito-Gómez Plata-Carolina del Príncipe-Guadalupe. El municipio de Guadalupe se volcó a las calles de la localidad para celebrar un carnaval por la vida, donde la comunidad alzó su voz para protestar en contra de las drogas en nuestro municipio. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu vida. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu vida. Es imposible, no hagas drogas. ¡Drogas! 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 Si nos ofrecen, la vamos a rechazar. Dicen los niños de Guadalupe, de corazón, de conciencia. Gracias Administración Municipal, gracias Parroquia, gracias Iglesias Cristianas de Guadalupe, gracias Cooperativa Riachón, gracias Banco Agrario, gracias Comercio, gracias Caminantes, gracias por ser edad, adulto mayor, gracias Padre de Familia, la institución más importante que puede existir en este municipio, la familia, gracias a todos. Este carnaval inició desde la institución educativa Luis López de Mesa hasta el parque principal. En ese carnaval se contó con la asistencia de la Alcaldía Municipal, la institución educativa Luis López de Mesa, el Banco Agrario de Colombia, Grupo de la Tercera Edad, la Cooperativa Riachón, la S-Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, el Club de Caminantes Los Viguerón, el Comercio, Policía Nacional, los Bomberos, las Madres Comunitarias, la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, la Defensa Civil, Grupo de la Primera Infancia, entre otros. ¡Fuerza de 10 y 10! ¡Fuerza de 10! ¡Hasta y chata la campa de Tunes! ¡Ya nos gusta la ronda de la marihuana! ¡No! ¡No cuenta la marihuana! ¡No! ¡No cuenta la marihuana! ¡No! Porque si no se trabaja en eso, vamos a tener los pequeños Bronx en los pueblos, los pequeños Bronx en las ciudades. Si no hay una política seria antidroga, no vamos a lograr que muchos de nuestros jóvenes se sigan envenenando con la droga. ¡Queremos un mundo lleno de sueños y colores! ¡Décimo dice no a la droga! Al llegar al parque se encendió una fogata por la vida y se pasó a la oración por parte del presbítero Luis Guillermo Restrepo, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Luego, el alcalde municipal dio un saludo muy especial a la comunidad y se concluyó con puntos culturales y una chocolatada. Decirles que estamos contando con ustedes para construir el municipio que soñamos y anhelamos, el Guadalupe incluyente, educado y renovado, en el cual la familia constituye nuestra principal motivación y razón de ser. A quienes hoy están en el mundo oscuro de las drogas, invitarlos a la reflexión y a la acción. Decirles que en la administración municipal tienen un amigo, una mano extendida, una institución dispuesta a liderar con cuantas instituciones sea necesario para atacar por todos los medios y desde todos los frentes posibles este flagelo lamentable de la drogadicción que amenaza con dejarnos sin futuros y sin esperanza al apoderarse paulatinamente de nuestra juventud. A la comunidad guadalupana general invitarnos para que en una sola voz expresemos con fuerza Guadalupe le dice no a las drogas. Infinitas gracias a toda la comunidad guadalupana que se vinculó a esta actividad. Nos gusta informarte y entretenerte. Nos gusta que veas los rostros de tus paisanos en la televisión. Guadalupe TV, tu canal, mi canal. Guadalupe te invita a que visites nuestros sitios turísticos y te apropies de estos espacios llenos de vida. La Administración Municipal y la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo te invita a vivir el patrimonio arquitectónico, religioso, natural y el patrimonio vivo. Son muchos los lugares que Guadalupe tiene para ofrecer caminatas ecológicas, senderismo, diversión, espacios para compartir en familia, de fe y peregrinación. Guadalupe te espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!